¡Viva! Para decirte papá, lo mucho que te he querido Nomás te acompañarás, hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bachada No es que te quiera alarmar, pero tengo presencia Que si ha llegado el momento, la muerte viene por mí Yo tengo el presencia No más te quiero pedir, que no me llores Y muero, desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a doblar, cuando pierdes en el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector, también mi madre querida Tú fuiste un gran señor, y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan contigo Póngale un pollo a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garaje, que tiene mucho recuerdo Ok, 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 ahí estuvieron amigos, eso es la voz de Carlos A ver, vamos a tomar un poquito de pista ¿No está por ahí Paquiao? ¿Paquiao ya se fue o todavía está con nosotros? Ya se fue a entrenar Paquiao ya se fue o todavía está con nosotros